Bueno, este trozo por lo menos seguro que tengo que hacer empujando, porque es peligroso, peligroso. Bueno, vamos allá. Me he metido por un camino muy salvaje. Me estoy adentrando en las profundidades de un bosque noruego. Espero que no salga ningún oso. Voy a pasar por ahí. Avanzo como puedo. El bosque que me rodea es denso. Pero también precioso. Los árboles en medio del camino me lo demuestran, pero también el camino tan poco trillado. Por aquí hace mucho tiempo que no pasa nadie. Y mucho menos una bicicleta. Es complicado, aunque creo que el esfuerzo merece la pena. Sin lugar a dudas, es uno de los tramos más salvajes y bonitos de lo que llevo de expedición. Finalmente, me encuentro una carretera de piedras. Estoy agotado. Me encuentro a medio camino entre Oslo, la capital de Noruega, y Trondheim, la cuarta ciudad más grande del país. Por estos lares es donde mi recorrido me va a llevar a la zona donde estaré a más altitud de todo mi paso por Noruega y eso se nota en la temperatura que cada vez disminuye más. A pesar de esto, dudo que sea el sitio más frío de la expedición, pues aún me quedan más de 2.000 kilómetros para llegar a Cabo Norte, mi destino final, y el invierno se acerca. Venga, no hay tiempo que perder. En marcha. La carretera cruza la montaña y el bosque hacia el valle. En un momento dado, oigo un sonido de origen animal. De hecho, de muchos animales. Se trata de esta granja de vacas. Y yo pensando en Alces. Ya he llegado al río. La tarde la paso siguiéndolo y pronto se convierte en un lago. Un lago tan estrecho que también parece un río. mirad, una señora ha recogido a otra que hacía autostop. No os lo negaré, lo echo de menos A lo mejor cuando acabe esta aventura ¿Retomamos el hacer dedo? Bueno, ya veremos De momento tengo que centrarme en esto Porque a pesar de lo increíble de estas vistas Hay un problema que se repite La rodilla me sigue doliendo mucho Es una consecuencia de la neuralgia Que me afecta las dos piernas Como consecuencia de los casi 5.000 kilómetros Que llevo de expedición Me empiezo a preocupar Decido que tengo que buscar un sitio donde campar Para darle reposo al cuerpo Y como siempre El dios de los viajes O aquí, mejor dicho Los dioses vikingos de los viajes Que tienen preparado algo en el camino Guau, que loca Guau Me gusta, ¿eh? Me gusta para acampar Bueno, he ido a dar una vuelta Y el sitio está muy bien Es mágico De hecho, he leído por allí que Bueno, pues que este sitio tiene como un Un algo especial Como mágico, precisamente Que desde hace muchos años Pues es un No es un sitio sagrado Pero vaya Así que se considera Que tiene una áurea especial Pero por aquí Veo que hay Pues como un caminillo Y algo me dice Que habrá buenas vistas A ver que encontramos ¡Buenos! 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 ¡Sí, señor! ¡Muy bonito! Y además, pues Bastante más llano Que allí Bastante mejor para acampar Está un poco al descubierto Pero no hay previsión de vientos Pues creo que me quedo aquí ¡Qué bonito, eh! ¡Qué montañas! Cómo se rompen por allí las montañas Muy bonito, ¿eh? Es el río Y nada más Se llega a la orilla del río Montaña Muy bonito Me gusta el sitio Me gusta el sitio Aquí nos quedamos Resulta que estoy En un sitio Mágico Esta roca Es la tercera Piedra independiente Más grande De Noruega Tiene 16 metros Y pesa 12.500 toneladas Llegó aquí Hacia el final O justo después De la última edad De hielo Es decir Hace 10.000 años Y no me extraña Que se quedara aquí Porque vaya vistas de lujo Yo Por una noche También las voy a disfrutar Mágico Día gris Día frío Pero he dormido de lujo La verdad Súper, súper bien Y lo noto Lo noto muchísimo Me noto descansado Me noto recuperado A ver qué nos depara el día de hoy No sé si habéis visto Estos tejados Que tienen Como tierra Y crecen hierbas Si no me equivoco Es una manera tradicional De construir los tejados Porque se cree que De esta manera Pues la tierra Y las plantas Absorben gran parte del agua Que cae O de la nieve Y eso ayuda A la estabilidad Del tejado Y a evitar que se derrumbe El día Pasa Sin demasiadas sorpresas Hasta que de repente Me parece increíble Pero está nevando un poco Muy poco Pero bueno Si miráis por allí Ya se ve también Que está nevando Qué fuerte No me esperaba para nada Que mi primera nevada Fuera tan al sur Tan al sur Y en pleno septiembre Pero es que poco a poco Estamos ganando Bastante altitud Y de hecho El tiempo no tiene Muy buena pinta A media tarde Aprovecho una bonita iglesia Para descansar un poco Me encanta la tranquilidad Que se respira en Noruega De momento Este país Promete mucho Adiós Como perros Qué majas Estamos aumentando Bastante de altitud Estamos a 650 metros Sobre el nivel del mar Y se nota Las temperaturas Bajan en picado Curioso porque En otras partes del mundo Estará a 600 metros De altitud No es nada Pero aquí Obviamente Pues sí Sí que se nota Las temperaturas Se acercan Ahora mismo Estamos a 5-4 grados Y por lo tanto Mi prioridad ahora Es bajar cuanto antes De esta montaña Porque una vez Súper este puerto De 750 metros Voy a descender 300 metros Hasta un valle Donde voy a intentar Acampar Para mitigar El máximo posible Los efectos Del frío Que aquí arriba Pues Seguramente Va a hacer mucho frío Esta noche Por debajo De los 0 grados Seguro Tengo que pararme Para comer unas galletas El cuerpo Me pide energía Para afrontar Este tramo final De la subida Sigo con el ascenso Está siendo Muy duro Si no me equivoco Este lago Es el que marca O el punto más alto O vaya O Que nos acercamos mucho Al punto más alto De este puerto De montaña Y fijaros Qué colores los árboles Aquí es otoño total Ahora sí Empiezo la bajada Pero no todo es precioso En las bajadas Cuando hace frío Como aquí Ir a esta velocidad Y sin hacer apenas ejercicio Es sinónimo De congelarse Estoy descubriendo A malas Que no tengo el material Para estar en estas condiciones climáticas Esperaba que el frío Llegara un poco más tarde La verdad Cuando llegue a Trondheim En un par de días Tendré que conseguir Nuevo material Para soportar Las bajas temperaturas Y sobre todo El viento Porque ahora mismo Ni los zapatos Ni los pantalones Ni los guantes Ni los jerseys Impiden que el viento Me penetre Hasta el interior De mis huesos Esto Está siendo incluso Más duro Que la subida Eso sí En cuestión de minutos Llego al valle De Eusterdalen El más largo del país Casi 300 metros Más abajo Que hace un rato Y eso Ya se nota En el ambiente Más cálido Me refugio Unos minutos En una gasolinera Y acto seguido Me pongo a buscar Dónde acampar A las afueras Encuentro Un parque inmenso Creo que aquí servirá Bueno mañanita fresquita Tres grados Tres grados ahora mismo En el termómetro Y noche pasada Por agua Estaba lloviendo Toda la noche O sea que hoy Tiene pinta Que todo va a estar Bien húmedo Y mojado Y tengo que volver A subir A más de 700 metros O sea que allí Otra vez Volverá a hacer mucho frío Pero no creo Que vuelva a llover O sea que no lo pasaré Tan mal como ayer Hoy parece que la cosa Va de seguir el río Encuentro una curiosa Parada de autobús Y me paro allí A descansar Wow Una descadita Qué bonita 733 metros Sobre el nivel del mar Este es El puerto de montaña Que tenía que superar hoy Y este será El punto más alto De lo que queda de expedición Y la verdad Es que obviamente Hace frío De hecho hay previsión De que dentro de una semana O así Esto puede estar ya nevado O sea que Voy con El invierno Pisándome los talones Y ni siquiera Con el doble calcetín Que llevo en los pies Consigo calmar El frío que tengo allí Que tengo los dedos Congelados Como ayer La bajada Implica Pasar mucho frío Por eso Me paro En unos baños públicos Donde sé que encontraré Ciertas facilidades Para entrar en calor Bueno me he encontrado Estos baños aquí Unos baños muy sencillos Pero normalmente Cuando tienen Agua Servicio de agua Vaya Acceso a agua El agua sale Calentita Y entonces estoy aprovechando Para Pues para calentarme un poco Por dentro Porque ahora es que hace mucho frío Una señora Sorprendida de verme con la bici Por aquí Y con este tiempo Me ha regalado Muy amablemente Unos bollos Hospitalidad Noruega Y además está calentito dentro O sea que estoy recuperando un poco el calor Sigo con la bajada Esta vez Voy a utilizar Otro truquillo Que aprendí ayer Para calentarme Un poco guarro Pero Lo mejor que puedo encontrar Ahora mismo Para calentarme Y lo más barato también Dos hot dogs Por tres euros Literalmente Es la comida caliente Más barata Que se puede encontrar En Noruega Qué curioso el puente Nunca había visto uno así El sol El sol Está tocando el sol Finalmente Después de dos días Sin que me tocara Un rayo de sol Mirad mi sombra Increíble Increíble Qué bien Se está en el sol Esto es otra historia Qué bien Qué bien Muy bien Este solecito Qué gustazo En un momento Han desaparecido Las nubes Ahora El único problema Es que la ruta Me obliga a meterme Por una autopista Donde hay mucho tráfico Y no hay arcel Siento Que estoy en peligro Se acaba un nuevo día Y llega el momento De acampar He conseguido avanzar Más de 90 kilómetros Y ya casi estoy en Trondheim Pero lo mejor de todo Es la sorpresa Que me espera esta noche Bueno Está Amigos Esta Es La mejor noche Hasta ahora En Noruega Y tiene una explicación Muy sencilla ¿Por qué ha sido La mejor noche Hasta ahora? Pues porque esta noche He visto auroras boreales Por primera vez En mi vida Y ha sido espectacular He estado por aquí Por esta zona Viéndolas A la una Dos de la madrugada Ha sido espectacular Y me da la sensación De que incluso Aún lo puede Ser más Intenté sacar Algunas fotos No son las mejores Pero ya iré mejorando Si me vuelvo a encontrar Este Increíble fenómeno natural Y con esta súper energía Y motivación Que me da El haber podido ver Un espectáculo De la naturaleza Como este Pues hoy Pongo rumbo A Trondheim Donde en principio Debería llegar Esta tarde Y donde me voy a quedar Para descansar Un par de noches Para trabajar En los vídeos De YouTube Y intentar Recuperarme Un poco De mis problemas Físicos Se acerca un cambio Muy importante El sol Ha llegado Para quedarse Por lo menos Durante unos días Así Todo es mucho más bonito Y es más agradable Pedalear Incluso En el sencillo trayecto Que tengo Hasta Trondheim Me encuentro Unas iglesias preciosas Llego a Trondheim Donde va a empezar Una nueva etapa La que más ilusión me hace La de los fiordos Un tramo de la expedición Que tiene que ser Espectacular Y además Aquí Me espera un viejo amigo Con quien compartir Amfitrión Durante dos días ¿Os acordáis de él? ¿Ah? Donde va a empezar